Tenemos que cuidar la soberanía y es una franja que tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Entonces, por eso no puede ser un enclave extranjero y se puso como condición en las licitaciones que fuesen empresas mexicanas, las que manejen los dos puertos, el ferrocarril desde luego, también público, y los polos de desarrollo sólo en algunos casos, en uno de los seis que están ya comprometidos. Uno es para una empresa de Dinamarca, Danesa, que va a producir energías verdes, hidrógeno verde, es un fondo de Dinamarca, van a invertir alrededor de 10 mil millones de dólares en un pueblo de desarrollo. Gracias.